... Estamos con la diputada Adriana Muñoz. Diputada, primero que nada, es importante ceremonia donde se destaca el gobierno de la mujer, a saber si nos salimos hoy en los puertos. Muy importante, estoy feliz de haber podido participar esta mañana, a Carlos Vilo, en un acto de homenaje a las mujeres trabajadoras, no solamente trabajadoras en el mercado de trabajo, sino que también la trabajadora de todos los días en el hogar. Estoy contenta que esté esta organización en los vilos, y sobre todo que podamos valorar el trabajo de las mujeres, el aporte que las mujeres hacemos al país, y sobre todo destacar como día del trabajo el hecho que hay cada vez más mujeres que se integran al mercado de trabajo, a buscar un empleo para sustentar a sus familias. Hay muchas mujeres jefas de hogar en el país, estamos llegando a un 35% de jefatura de hogar femenina, hay que reconocerlo y hay que seguir respaldando esa decisión de las mujeres y esa necesidad de las mujeres de tener que enfrentar la vida, muchas de ellas solas con sus hijos, y de esta manera tener que salir del hogar a trabajar. ¿Deputada usted en este mismo tema ha desarrollado la lucha por el tema de la discriminación? Hemos dado una pelea fuerte, yo soy miembro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara, miembro de la Comisión de Familias, y me he dedicado con todas mis energías durante todos estos años de parlamentaria a instalar derechos y a instalar condiciones de igualdad de las mujeres en el mundo del trabajo, pero también en toda la sociedad. Yo quiero destacar dos proyectos de ley muy importantes que hemos aprobado y que van a ser pronto ley de la República. El primero es disminuir la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Hoy día las mujeres ganamos con 40% menos que los hombres por iguales trabajos, con iguales competencias, con iguales horarios. Y eso de verdad es discriminatorio profundamente. Y también hemos aprobado una ley que va a ser pronto ley de la República en que integramos al padre a las tareas de amamantamiento de los hijos. Muchos de nuestros colegas nos han dicho, oiga, pero ustedes están locas, ¿cómo vamos a amamantar a nuestros hijos? No, por cierto, lo que Natura, Don Dafa, La Manca, no entrega. Nosotros tenemos, y uno nos dice, ustedes tienen pechuga. Nosotros, ¿cómo vamos a amamantar a nuestros hijos? La idea es, y así se aprobó en el proyecto, es que los hombres puedan pedir permiso en sus trabajos dentro del horario que está permitido en la ley para amamantar a los hijos, que es una hora, para ir ellos, ¿cierto?, a sus casas, o ir ellos a los jardines infantiles a entregarles el alimento a sus hijos, cuando ya los hijos están en la época del destete. También la Presidenta de la República ha hecho un acto maravilloso en el día de ayer, donde logró sentar en una mesa a los dirigentes de los trabajadores, a los dirigentes de los empresarios, a los parlamentarios, el gobierno, para dar una señal que la crisis económica tenemos que enfrentarla como país. Que nuestras diferencias políticas, nuestras campañas, nuestras energías competitivas las guardemos por un rato y nos pongamos la mano en el corazón por Chile. Y eso ha hecho la Presidenta en el día de ayer, ha sentado a los empresarios, a los trabajadores, a nosotros los parlamentarios, y nos ha leído una carta en un acuerdo, ¿cierto?, de proempleo, que va a transformarlo en una ley, que nos dio el mandato a los parlamentarios de la concertación y le ha pedido a los diputados de la alianza, de la oposición, que nos pongamos las pilas y hagamos luego de esa propuesta de seis medidas de empleo, hagamos pronto una ley. Y yo quiero destacar ahí que ella ha destinado 20.000 nuevos cupos para mujeres jefas de hogar. Crisis global, pero también, que dice por ahí, crisis política, hoy en día que está viviendo un país, en el momento de la concertación, algunos tres candidatos ya han anunciado esa candidatura, que de la zona, por lo menos, el piso, ya se ve, alcalde, ya que lo decimos, diputada, ¿cómo se ve el cuadro político? Mire, yo soy concertacionista de corazón y he luchado toda mi vida por el proyecto de la concertación porque creo en él. Creo que es un proyecto que le ha dado mucho a Chile y que le falta mucho por dar. Y para eso tenemos que hacer cambios profundos en la concertación, cambios profundos en nuestras propuestas, sobre todo en materia económica, en materia de seguridad social. Yo creo que hay que seguir haciendo lo que la presidenta Bachelet ha hecho porque su 68% de respaldo es porque se la ha juzgado por la gente, es porque ha construido una red de protección social desde la infancia hasta que las personas mueren. Y eso Chile lo ha valorado. Eso, nuestro candidato Eduardo Frey, donde está, él lo ha planteado. Vamos a seguir con el mandato de la presidenta a construir redes sociales, pero también profundizarlas. Ahora yo me la voy a jugar por eso. Las personas que ponen en peligro ese proyecto son las que tienen que conversar ellos con sus conciencias, con su historia, con su trayectoria y darse cuenta de lo que van a provocar, ya sea a nivel parlamentario o a nivel presidencial. Creo que en la campaña presidencial están sucediendo cosas interesantes. Yo considero interesantes los planteamientos que ha hecho Marco Enrico Minami en materia de cómo la concertación tenemos que hacer un viraje. Muchas de las ideas que plantean las venimos planteando hace muchos años. Lo que hay que desarrollar es una voluntad política y fuerza política, y creo que esa la tiene además nuestro candidato al presidente Eduardo Frey Ruiz Tagle, para conducir esos cambios. Tenemos que lograr, cierto, que los trabajadores se sindicalicen y que negocien colectivamente. No puede ser que hoy día en Chile hay 6 millones de trabajadores y trabajadoras que no puedan negociar colectivamente sus condiciones laborales, sus salarios. Eso es una vergüenza y eso tenemos que cambiarlo. Y yo estoy, para ese cambio de la concertación estoy profundamente comprometida, pero dentro de la concertación. Ahora, Isla, ¿cómo se recoge descontento, inquietud por no seguir esa línea que usted misma señalaba, que se viene luchando? ¿Cuál es el fenómeno definitivo que nace de la misma concertación con estos cambios tan radicales? ¿El caso Minami, como dice usted, Adolfo San Vivas y ahora Forex en la campaña de la Leal? Bueno, Flora, un capítulo aparte, eso es muy doloroso para nosotros, sobre todo para el Partido por la Democracia, sobre todo para el electorado de la región de Tarapacá que confió en él y le dio sus votos de esta alianza de centro-izquierda. Eso es doloroso y tiene un nombre feo, no es un tema de debate. Pero el resto, yo creo que la concertación tenemos que estar abiertos, tenemos que estar decididos a recoger la inquietud, a recoger la crítica y tenemos que estar decididos a esa voz que se escucha, a ese reclamo por un cambio que se da en nuestras propias filas, a recogerlo. Tenemos que hacerlo, tenemos que transformarlo en proyectos de ley, tenemos que transformarlo en medidas económicas, tenemos que transformarlo en una discusión tributaria porque esta desigualdad del ingreso es realmente vergonzosa, tenemos que transformarlo en más derechos para los trabajadores. Eso hay que hacerlo y eso es lo que Chile espera de nosotros hoy día, que hagamos un cambio, un cambio importante y yo estoy disponible para eso. Lo que voy a hacer como persona es venir a la Plaza de los Vilos a reunirme, a quien quiera escucharme, con una propuesta de tema y que la gente me proponga temas y los priorice la gente. Y ese programa, de ahí sacar mi agenda legislativa y también la propuesta de un programa de gobierno para la concertación. Creemos que la manera, nosotros nacimos en la calle, recogimos firme en la calle para inscribir los partidos políticos, para derrotar a la dictadura a través de un plebiscito y tenemos que volver a eso, tenemos que volver a escuchar a la gente y el clamor y la crítica y las propuestas de la gente y transformarla en programa de gobierno. Diputada, ¿cómo es la candidatura naciente? ¿El exalcalde ya que lo tenemos quien está reclamando y quien precisamente es su descontento de un señal por la directiva nacional que aquí ya alcanzó un más recogido planteamiento de la clase de acantación socialista? Bueno, de verdad creo que todos los partidos tienen el exilismo derecho a reclamar cupos y a exigirle a sus directivas nacionales que se las peleen, se las jueguen. Pero la negociación es un tablero nacional donde van instalándose propuestas y intereses de los partidos en las distintas comunas y en los distintos distritos. Ese es un tema del Partido Socialista que lo viene planteando hace mucho tiempo. Desgraciadamente en una negociación hace muchos años cayó el Distrito 9 en el PPD y el PPD ha venido desarrollando una labor que me ha llevado a obtener un gran respaldo ciudadano. Yo vengo a pedir votos pero para trabajar y entonces para mí es muy difícil darle un portazo a la soberanía popular y decirle mire yo me voy gracias métanse sus votos en el bolsillo y yo me voy porque hay una negociación que a mí me dicen que me tengo que ir por otro lado. Yo creo que es una falta de respeto. Es una falta de respeto del día que mi partido decía sacarme de aquí yo tendré que dar una cuenta pública a la ciudadanía en el 9 de los distritos para explicarle por qué yo me voy. Si no es un fiasco porque yo puedo venir a pedir votos la gente confía y después no se va. Si te he visto no me acuerdo. Yo he trabajado estos años respondiendo a la confianza que me ha dado la gente desde el Parlamento haciendo muchas leyes para el pueblo porque yo soy una diputada de izquierda para la gente que yo represento para los campesinos para los crianceros y me he trabajado en el distrito con los pescadores con los pirquineros entonces yo no puedo decirle oye si me he visto no te acuerdo chava porque hay una negociación que a mí me manda para afuera. Entonces creo que las cosas hay que hacerlas en su justa medida y hoy día y hoy día la concertación tiene dos candidatos de los Renan Fuentealba y a mí y el Partido Socialista robió el cupo entonces es un tema que tendrá que resolverlo el Partido Socialista no sé si ahora o en las futuras negociaciones para cuatro años más.